buenas mundo mirad ayer hice un vídeo de bueno todo lo que tenía que sacar del local que no es poco y dije que pues bueno que tenía esta tele que harían vídeo porque tiene trampa la tele en cuestión tiene trampa hay gente que se sorprende de que funcione pero como veis sigo afónico pero es que la tele en sí no es antigua se aparece antigua pero yo le hice una una caja mira de esto de aquí sí que son botones de una radio antigua pero si os fijáis aquí hay una lucecita y la marca es hacer o sea aquí le quiero poner algún anagrama de alguna tele antigua más tipo philips o algo así y bueno el caso es ese le puse la le hice la caja medida le puse una antena de radio y en la parte de atrás que no sé si se verá muy bien le hice esta caja con unas bisagritas para poder acceder a ella ya la enseñaré otro día mejor porque ahora mismo la verdad paso de mover la tele entera el caso es que hice una una caja a una de las primeras teles que todavía es cuadrada si os fijáis lo que pasa que aquí hace el 16 9 la la película pero la tele en sí es cuadrada por eso parece más antigua pero no aquí básicamente lo que tengo ahora es es una película de dvd y como veis funciona con mando y todo y os voy a contar un truquito que este está curioso esto de aquí que parece un altavoz aquí dentro es donde tiene un par de altavoces pues esta malla y donde lo veis es un mantel la verdad es que es un mantel de plástico que como tenía negro y gris igual que la tele pues queda bastante curioso y si os fijáis mirad ya busqué uno que fuera una línea así muy contigua o sea muy igual para que se vea pues eso volumen canal power un poco todo y así no desentona o sea no parece que tenga botones la típica tele que tiene botones a los lados por ejemplo pues un poquito cagada lo que sí que dice con esta si os fijáis aquí pone el símbolo de los cascos de los auriculares y dice ahí el agujero para poder para poder meterlo ya digo esta tele no está en venta me han preguntado 100 veces por ella y está para hacerme compañía básicamente para no poner música pongo películas entre comillas vintage o sea películas un poquito antiguas entre los años 50 y 2000 está en concreto es el parque jurásico y a ver no es tampoco de las antiguas antiguas pero ella es un clásico moderno por así decirlo pues eso esta es la la tele y venga va voy a girar un poco a ver si puedo un segundito a ver que no se me caiga bueno pues el caso cogí esta madera que tiene que ya tiene agujeros de por sí y ahora no la podré levantar porque está aquí pegando la pared a ver si puedo quitamos este cable y mirad esta es la tele en cuestión si os fijáis tiene conectores para poder ponerle el dvd y todo dvd que tengo aquí abajo escondido pequeñito y y bueno pues esto es básicamente aportar por la parte de atrás también quedamos la que da resultona tampoco es que sea ninguna maravilla pero el tema básicamente era ese era simplemente que pareciese antiguo o sea ni los ni los detalles están tampoco súper bien hechos mirad lo que os decía antes ni nada pero bueno el tema era ese era básicamente que pareciera una tele antigua en fin adiós y 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 Gracias por ver el video.